Benjamín Robles, juicio político contra el ex gobernador Gavino Cue. Adelante Gisela Ramírez, te escuchamos con tu reporte, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comentaste que efectivamente en el segundo piso de la sede del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca, en la sesenta y tres legislatura local, se apersonó el senador Benjamín Robles Montoya, junto con su esposa, así como diferentes integrantes del Partido del Trabajo, a fin de ratificar lo que sería la denuncia por juicio político, iba también acompañado de algunas organizaciones no gubernamentales y civiles, para ratificar este juicio político en contra del ex gobernador Gavino Cue Montagudo. Básicamente algunas de las irregularidades que él denuncia o que a partir de este juicio se deben de tomar en cuenta para procesar en su momento, si es que así el pleno de la sesenta y tres legislatura lo permite, lo autoriza o lo aprueba, una serie de fraudes, de desvíos de recursos, así como actos de corrupción de la pasada administración del Estado, y que esto dice, va acompañada de los resultados de la última resolución de la Auditoría Superior de la Federación, quien también llevaba él una copia de estos resultados por las auditorías realizadas en la cuenta pública del 2015. Él sostiene que el gobernador de Veracruz, por ejemplo, Javier Duarte, se quedaría muy corto si de verdad se investigaran todos los recursos que se perdieron en Oaxaca por este tipo de fraudes. Y mencionó como ejemplo que tan solo en el sector salud, pues él tiene una contabilización de más de 10 mil millones de pesos que según esto, si se investiga, se van a poder comprobar que no llegaron a los destinos que debían ser, como por ejemplo la decisión tanto de equipo como de medicamentos, y que la prueba esté en el colapso que sigue viviendo el sector salud en el Estado. Y bueno, también comentarte que, por otra parte, también fue el día de hoy informado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, pues una resolución que se esperaba desde hace tiempo, y que es la que se refiere a un acto de abuso sexual a un joven por parte de un sacerdote que ya está detenido en este momento en los penales de Oaxaca, y que bueno, pues hoy sale la sentencia por 16 años para este sacerdote de nombre, pues Gerardo Silvestre Hernández. Entonces este se vuelve un caso icónico, porque sería la primera vez que el Poder Judicial da cuentas de una sentencia, es el primer sacerdote sentenciado del país acusado de haber cometido actos de esta naturaleza. Así que bueno, es parte de la información que se está generando. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Gisela Ramírez, con este reporte en Oaxaca. Un fuerte abrazo, buen fin de semana. Igualmente, muy buenas tardes. Buenas tardes, pues yo creo que son buenas noticias, ¿no? Para que tengan más cuidado estas personas que desgraciadamente llegan a abusar de los menores de edad. Qué bueno, qué bueno, es una muy buena noticia que se haga justicia aquí en México de esa manera. Vamos a continuar, por supuesto, aquí en el Punto Crítico. Hoy, por cierto, ya a través de las redes sociales tenemos algunas muy buenas promociones, mis estimados amigos. Antes de irnos a una pausa de nuestro siguiente reporte, pues queremos comentarle a usted que tenemos, obviamente, boletos para que vayan a disfrutar el fin de semana de teatro. Tenemos para Menopausia el musical. Se está presentando en el Teatro Silvia Pinal los, bueno, viernes a...